Yo soy el pato, yo eres la pata, nos iremos a nadar, usando peces coloraditos, para comerte los bonitos, cua 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 cua. Yo soy el pato, yo eres la pata, nos iremos a nadar, usando peces coloraditos, para comerte los bonitos, cua 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 cua. Yo soy el pato de la pata, juntos iremos a nadar, usando el pete de color al hilo, para comerme los bonitos. Yo soy el pato de la pata, juntos iremos a nadar, usando el pete de color al hilo, para comerme los bonitos. Gracias por ver el video.